¿Me oye? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos mis amores! ¿Cómo están? Estoy feliz, feliz, feliz de verdad de tenernos aquí, de pasar esta noche tan maravillosa gracias, gracias a los que volaron de diferentes países ¿De dónde vienen? Estoy muy emocionada, muy contenta, fascinada de tenerlos aquí para descubrir más de valiente porque todos tenemos esos corazones valientes todos somos intensos, esta tribu ti gracias, gracias por estar aquí ¿Y por qué no arrancamos? ¡Vamos a arrancar ya!